Enlace Noticias llegó hasta el Barrio Internacional, donde la comunidad ha denunciado en varias oportunidades la preocupación e incomodidad que tienen desde hace años por cuenta de esta vivienda que se ha convertido en un depósito de basuras. La comunidad del sector afirma que esta problemática viene desde hace 20 años. Se trata de una mujer de la tercera edad que ha convertido estas dos viviendas en un depósito de basuras. En las imágenes se logra observar que hay bolsas, plásticos, cartones y copores y hasta cables en el techo. Habitantes afirman que así como se logra ver por fuera, así mismo es el interior de estas casas. Los vecinos del sector puntualizan en que al estar estas viviendas en estas condiciones se han visto afectados por la cantidad de roedores que salen de estas casas, así como de insectos. Dicen que en la época de lluvias los olores son insoportables y la situación se agudiza para ellos. Ante esto, hacen el llamado a las Secretarías de Medio Ambiente y de Salud para que tomen cartas en el asunto sobre este tema de salud pública que lleva años en el sector. Afirman que en ocasiones anteriores los entes de control ya han llegado al lugar, socializan con la mujer la problemática, se adquieren compromisos, pero con el paso del tiempo terminan siendo incumplidos. Esperan que ante este nuevo llamado puedan por medio del diálogo hallar una solución frente a esta problemática.